Hablando de la bola, la bola de problemas que hay en los ayuntamientos municipales en Oaxaca, ¿por qué razón? Porque este es un fenómeno muy recurrente, seguramente lo ha visto usted en Valle Nacional, en Loma Bonita, en... ¿qué municipios? Pinotepa Nacional, en Huatulco, en Salina Cruz, en Oaxaca de Juárez. Entonces, siempre tenemos los ciudadanos que lidiar con el ánimo patrimonialista de los alcaldes. Siempre tenemos que estar tolerando de alguna manera que se queden con los bienes municipales, que no completen su proceso de entrega-recepción, que vacíen las cuentas, que vacíen las arcas, que no se sepa absolutamente dónde quedaron los bienes que nos pertenecen a todos. Vehículos, mobiliarios, cuentas, aparatos eléctricos, computadoras, impresoras, software, licencias... Todo se va por el caño de la corrupción. Porque de repente llegan los nuevos alcaldes, llegan las nuevas autoridades y encuentran vacío el palacio. Y hay que otra vez comprar mobiliario, otra vez volver a equipar las oficinas, otra vez ponerles computadoras. Y este ciclo perverso se sigue repitiendo. ¿Por qué se lo cuento? Por mandato de ley, las administraciones municipales deben cumplir con la entrega-recepción. ¿Cuándo venció este plazo? Para hablar sobre este asunto, aprecio que en la línea telefónica se encuentre Adán Córdoba Trujillo, el ex-coordinador del Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Facultad de Derecho de la UABJO. Estimado Adán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Tarek. Un saludo a todos, auditorio. Aprecio que me tomen la comunicación. Cuéntanos, ¿cuándo venció el plazo para la entrega-recepción? ¿Y cuáles deben ser los tratamientos o el seguimiento que le deben dar los nuevos alcaldes a estos procedimientos? Bueno, conforme a la ley orgánica municipal, el lunes 14 de febrero vence el término para que la autoridad requiera la autoridad saliente, las aclaraciones, las justificaciones, la información, y teniendo obviamente las autoridades salientes, la obligación a tener estos requerimientos. En este sentido, Adán, si las autoridades salientes no completaran el trámite, esto es, si no entregaran los bienes municipales con las formalidades de ley, ¿cuál es el proceso que se sigue? Bueno, aquí hay que tener claro, estimado Tarek, quien entrega, cumple con su responsabilidad. No nos está haciendo un favor. Quien recibe debe analizar, requerir, dictaminar lo que le entregan, incluso denunciar las irregularidades. Quien no quiere entregar, se le debe denunciar, pero también quien no quiere recibir, debe ser requerido para que cumpla con su obligación. Quien no quiere dictaminar, evidentemente, estimado Tarek, se vuelve cómplice. Y quien dictamina para un beneficio o denuncia sin elementos, pues es perverso. Estos calificativos de entrega-recepción sujetan a las autoridades actuales a un buen actuar. Debe ser unánime objetivo. No se trata de partidos, no se trata de personas. Se trata de la administración pública municipal. A los ciudadanos nos corresponde vigilar este proceso. Desafortunadamente, sabemos poco de las entregas-recepción. Queremos que la ciudadanía asuma un papel proactivo. Solicitamos que los ciudadanos y las ciudadanas que hoy nos alcancen a escuchar, pregunten a esas autoridades municipales cómo va el procedimiento de entrega-recepción. Y esto tiene que ver porque es la conclusión de una administración, de un gobierno de un periodo de tres años, que nos permite evaluar cómo entregó, cómo concluyó, qué dejó, para evitar solamente tener una calificación por un discurso casi siempre político. Pero también nos hace saber cómo arranca esta nueva administración. Si en realidad es responsable, si en realidad sabe de su función. ¿Qué es lo que podemos hacer los ciudadanos? Solicitarle información. Requerir a las autoridades actuales cómo va el proceso de entrega-recepción. También, preguntar si es que hubo un incremento de responsabilidad por las omisiones o por los vacíos que dejó la autoridad anterior. Esto nos sujeta, también conforme a las nuevas reformas de ley, a que las autoridades entrantes tengan que dictaminar lo recibido y den vista al órgano superior de fiscalización, que es el encargado de vigilar estos procesos. Pero también la misma ley le otorgó al síndico municipal nuevas obligaciones, que es la de vigilar el cumplimiento de esta entrega-recepción. Y es la de informar al ayuntamiento cómo van los avances. Obviamente se entendería que el síndico es el obligado a generar los documentos que nos dan la certeza a los ciudadanos del estatus que tiene la entrega-recepción. Seguramente has de recordar que en algunas entregas-recepciones en este año, sobre todo en Loma Bonita y otro municipio, en la Cuenca del Papalopan, que me parece fue San Felipe Ucila, existían ciertos señalamientos de irregularidades. De comprobarse estas irregularidades, se tienen que hacer las denuncias correspondientes. ¿Y esto implicaría alguna sanción penal? Por supuesto, recordemos que los actos en la administración pública tienen diferentes tipos de responsabilidad. La primera, que sería una administrativa, por la acción u omisión de una de sus obligaciones. Una fiscal, si hubiese alguna omisión tributaria. Una penal, si hubiese algún daño a la hacienda pública municipal. Y puede haber civiles o laborales, dependiendo de los alcances de la función de cada servidor público. Estos cinco tipos de responsabilidades son las que sujetan a los actos públicos. Es decir, una autoridad entrante o saliente puede incurrir por un mismo acto en cinco diferentes tipos de responsabilidad. Preguntarte, Adán, ¿cuán recurrente es en Oaxaca esto que los medios de comunicación hemos señalado como una exhibición del ánimo patrimonialista de los alcaldes salientes respecto de los bienes que pertenecen a la hacienda pública? Porque hemos encontrado que no entregan los palacios municipales, que no entregan los bienes muebles, que tampoco entregan computadoras y que finalmente se desconoce el destino, incluso de la papelería oficial. Justo lo que tú acabas de dar son los considerandos de la reforma del año pasado, estimado Daniel. Justo por eso se reformó el procedimiento de entrega-recepción el año pasado. La legislatura anterior consideró estos elementos como un precedente para la mejora de la entrega-recepción. ¿Y qué se hizo? Se consideró un comité de entrega-recepción para que cada área pudiera considerar la entrega de los documentos con tiempo, evitar todos los retrasos posibles y así llegar al primero de enero con todos los documentos, con todos los bienes y con todos los asuntos en trámite sin que separara la operación municipal, que no hubiera perfectos para no brindar con calidad a los servicios públicos. Desafortunadamente, en varios municipios del Estado no sucedió eso. Desafortunadamente, como tú bien lo señalas, hay ejemplos muy claros donde la autoridad saliente no entregó o no quiso instalar el comité, o en últimos días sesionó solamente para la entrega-recepción del primero de enero, tomar la, hacer la toma de protesta y retirarse. En otros casos, aunque hubo el comité, aunque hubo todo, no se concluyeron los procesos de manera efectiva. Pero en el peor estimado tarea, nunca hubo comité y la autoridad entrante tampoco quiso recibir. Entonces, nos damos cuenta que no es una sujeción a la ley, pareciera más una voluntad política de quien recibe y de quien entrega. Es decir, parece ser que es a voluntad de la autoridad entrante o saliente si cumple o no con la ley. Justamente por eso, ahora, en los tipos de responsabilidad, y se enfatiza que quien recibe, no necesariamente está liberando o exhortando de responsabilidad a las autoridades salientes. Quien entrega, tampoco se deslinda de responsabilidad. El acto entrega-recepción solamente da la buena fe de quien entrega y quien recibe. Pero queda a consideración de la autoridad, del órgano superior de fiscalización, de los órganos internos de control, de la Secretaría de la Contraloría o de la Auditoría Superior de la Federación, fiscalizar esos recursos. Y si de la fiscalización de esos recursos, de la auditoría especial de esos recursos, resultan probables hechos de corrupción, sin duda van a ser sancionados. Ahora bien, hay que reiterar mucho el papel que juegan los síndicos municipales con las nuevas funciones. ¿Por qué? Porque si de la entrega-recepción que se está realizando en estos momentos y hasta el 14 de febrero, se descubre o se tienen elementos fundamentales para presumir un posible hecho de corrupción o una falta administrativa, tienen que darla a conocer. Tienen que acudir a la Fiscalía Anticorrupción a presentar su denuncia. Tienen que acudir ante el órgano superior a presentar su dictamen de entrega-recepción. Tienen que acudir hasta las instancias jurídicas necesarias para afincar la responsabilidad. Hoy los síndicos municipales tienen un nuevo rol en la entrega-recepción. También lo tienen todos los regidores del ayuntamiento, porque son responsables de lo que reciben y de lo que entregan. Hoy los secretarios municipales, por ley, son los responsables del archivo municipal. Ya hemos avanzado mucho en el marco normativo municipal. Ahora nos corresponde hacerlo exigible, estimado Páez, ya no dejarlo a la voluntad política. Ya nos corresponde que este marco normativo ya sea conocido, divulgado y que los ciudadanos también participemos de manera proactiva. Con la reforma constitucional del 2015 a nivel federal y en el 2017 en lo local, los ciudadanos, que tengamos elementos de posibles hechos de corrupción, podemos acudir a la Fiscalía Anticorrupción, a la Auditoría Superior del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación, o bien ante la Cámara de Diputados local o federal, a presentar las denuncias por hechos de corrupción. Ya la luz nos da la amplitud, pues, ya abrió la participación ciudadana. Excelente. Aprecio mucho, Adán, que nos hayas tomado la comunicación para hablar de este asunto. Al contrario, estimado Tarek, gracias por la oportunidad de poder compartir estos conceptos y un abrazo a todo, todo, Antonio. Gracias, es la voz de Adán Córdoba Trujillo. Adán Córdoba Trujillo.